Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del miércoles 14 de abril del 2021 Nuevos tiempos Y el número ganador es 6, 4 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es Blanca Tres monazos Y el número ganador es Tres Cinco Cinco ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar La campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores